Ya estamos de regreso aquí en Tribuna Deportes y vamos con nuestra primer probadita de redes sociales y comenzamos en amantes del deporte pues Xavi dice que de aquí a la eternidad con el Barça David Faitelson, dato interesante chicos, a ver escuchen esto Ninguno de los integrantes actuales de la América sabe lo que es un título vestido con la camiseta de tal equipo ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Eso fue en las redes, continuamos más adelante Bien, la pregunta del día, ¿quiénes son sus favoritos para los partidos de hoy? Con los que se cierran la primera ronda de los partidos de Ida, Monterrey contra Tijuana y también Chivas contra Toluca Y vamos a continuar con esta interesante charla con Carlos Hugo López Charbois Retomo la pregunta, ¿cómo visualiza al Club San Luis? Me llama la atención decir, no es un equipo de fútbol Queremos hacer una institución y eso me trae o nos trae invariablemente a la mente lo que ha hecho Pachuca, por ejemplo Con la Universidad del Fútbol, ¿hay un proyecto así? Sí, hay un proyecto de institución Yo quiero trabajar desde las escuelas de fútbol, las fuerzas básicas, sub-17, sub-20 Para que en un futuro sean los proveedores del primer equipo Y se puede hacer, se puede hacer El que no haga eso está perdido Está perdido Está perdido No puede estar comprando jugadores cada año Cada año, ¿no? Dejando que otros los produzcan y tú comprándolos, ¿no? Hay que invertir Hay que invertirle en esas divisiones Para que en unos años, no sé De una sub-20 te salgan dos, tres Es un buen número, ¿no? Además, es la mejor generación de futbolistas La actual De que ha surgido Sí Desde hace 17, esos 20, esos 23 Porque todas jugaron muy bien Y culminan con la conquista del título olímpico De los títulos olímpicos Anoche, por ejemplo, había olímpicos jugando en el América En el Cruz Azul y en el Morelia Claro, claro Y ahí se ve, ¿no? Se ve el trabajo, ¿no? Y eso es lo que yo quiero hacer en San Luis En la pantalla estamos viendo Puebla-San Luis Yo, yo No me hagas eso No me hagas eso No me hagas eso El término de Ahí está en la pantalla Ha dejado muy en claro el término de Paciencia, paciencia Las cosas se acomodarán Pero sería muy grato, ¿no? ¿No? ¿Sería muy grato? No, no tanto ¿No? No, no tanto Bueno, las entradas allá malas, por supuesto Malas, malas Mira Voy a hacer una campaña de mercadotecnia Realmente al San Luis hay que empezar de cero ¿Sí? No tiene identidad, el equipo Desangelado Vamos a tratar de meter a la afición Vamos a tratar de Hacer algunas promociones Trabajar Para que la afición vaya a ver al San Luis Pero tú me dabas la clave, Enrique, ahorita Si el equipo está mal La afición no va Ah, claro Y eso es Lógico La gente va de acuerdo con La posición que tiene el equipo Que tiene el equipo, efectivamente Entonces Pues ya estamos trabajando, ¿no? Ya estamos trabajando Y esperemos encontrar resultados próximos Porque Lo que tocábamos punto anterior El problema porcentual Hay que alejarnos de él lo más rápido posible Carlos Carlos Hugo Tu labor es titánica Y digo tu labor como cabeza de todo este grupo Por lo siguiente Porque parecía que San Luis Era una institución deportiva Que estaba Ya amarrada Bien fincada Sin problemas Aparentemente Tenía para Convivir tranquilamente En el fútbol mexicano Pero Le construyen también un estadio Un buen estadio Un bonito estadio Pero resulta que luego de eso Cambia de dueño Y a los seis meses Vuelve a cambiar de dueño ¿Cómo lo ha tomado la afición de San Luis esto? Mira Hasta ahorita bien Me ven con buenos ojos Yo no era partícipe del Twitter Me dijeron Ya tienes que abrir uno Y me han aceptado bien ¿Cuál es su cuenta? Ya mi hermano me tiene celo Jesús Llevaba tres cincuenta Y yo hice tres ochenta en un día Entonces Ya me dice Jesús A ver qué pasa brother Bueno Lo que pasa es que la gente espera mucho de ti En Twitter La tendremos más adelante Más adelante Ok Digo la gente espera mucho de ti Sí No mira Vamos a trabajar Enrique Me gusta el fútbol Tú lo sabes De años Somos apasionados del deporte ¿Sí? Se da la oportunidad Creo que Yo platiqué con Decio de María Y ya Está a gusto Con que yo ingrese A la Federación Mexicana de Fútbol Tengo que cubrir los requisitos Cuaderno de cargos Fianzas Mismos que yo estoy trabajando en ello ¿No? Pero mi compromiso principal Es hacer competitivo al equipo No quiero ser comparsa Enrique Eso está muy bien Aparte de competitivo Qué bueno que pienses En la organización Como una institución Así es Con fuerzas inferiores Inferiores Porque el que no haga eso Está perdido Sí Así es Lo importante es No ser participante De una liga Sino ser competidor En una liga Eso es lo importante Efectivamente ¿El gobierno de allá ¿Cómo te recibe? Bien Tuve una plática Con gente del gobierno Y este Bien Les gusta que vaya a la plaza Yo creo que la próxima semana Estaré platicando Con el señor gobernador ¿No te sientes raro? Claro Con un poblano Claro Con un equipo en San Luis Bueno pero te digo algo Vamos a empezar el camino No hay ningún candado Eso está bien Está bien No hay ningún candado Para que pudieras En un determinado momento Sacar al equipo de San Luis Ninguno Ninguno Estás libre Estoy libre en ese aspecto Completamente libre ¿Sí? Él es un hombre inteligente Gracias Enrique Gracias Y él sabe lo que hace Y yo sé que Que lo hace muy bien Gracias No me ha dicho Quién va a ser el nuevo técnico Pero intuyo Quién puede ser Este Bueno ya el lunes Lo sabremos El lunes lo sabrá Pero es Si es el que yo creo Están en las mejores manos Yo creo también Creo que también Estamos tomando Una buena decisión Pero muy buena decisión De veras muy buena Porque es un hombre que sabe Es honesto sobre todo Exacto Es modesto No le gusta figurar mucho Vamos a adelantar algo Gente nueva Gente fresca Gente nueva y gente fresca Me da la impresión De que usted ya tiene Ya está muy cerca del nombre Bueno Me da la impresión Yo lo conozco a él Por lo que está diciendo Conoce el fútbol mexicano Cien por ciento Cien por ciento No ha sido Un entrenador Oficialmente De un equipo de fútbol No empiezas No empiezas a sacar Lo que no Bueno pues es nada más Como para El lunes Para ir al final El lunes El lunes lo tenemos Torneo de liga Y torneo de copa Así es Ya de inmediato Cuando empieza el San Luis Pretemporada Cómo lo van a encarar Cuál es el plan Para estos dos torneos Muchos equipos Perdón Muchos equipos dicen Nos vamos a abocar a la liga Sobre todo los que están En zona roja Pero bueno También la copa Ha demostrado Que es un torneo interesante Pues sí Pero fíjate que yo veo mal Dos torneos de copa Uno sería suficiente Date cuenta De los equipos De primera división Cuál llegó a cuartos de final Ninguno No hay interés Y por qué no hay interés Primero Por los tiempos tan cortos Entre un partido y otro Y en el fútbol mexicano No estamos acostumbrados A jugar dos partidos En una semana Lo sabemos Pero es una buena oportunidad Para ir mediando A tu gente Que no tiene La regularidad En la liga Que son Jugadores profesionales Ir mezclando Lo que hablábamos Gente joven Sub 20 Ir trabajando en eso Si nos alcanza Para la copa Está bien Pero mi principal objetivo Es la liga Don Carlos Le agradecemos mucho Esta es su casa Tribuna de comunicación Gracias Gracias por la invitación Las primicias Gracias a ti Es una distinción Que te agradezco El lunes a primera hora Nos llamamos por teléfono Tú me hablas a la hora que buses Y te voy a dar el lunes Gracias Muchas gracias Me parece raro Hablar de un poblano De un equipo En San Luis Pero El tiempo Lo dirá Lo dirá El tiempo lo dirá Vamos a hacer una pausa Es muy breve Continuamos aquí En Tribuna Deportes Nuev Truth No technology Texto Lo dirá Lo dirá